¿Se acuerda cuando las hipolitaquis eran mellizas y estaban siempre juntas? A nosotras nos gustaría apuntar el target infantil. Te vas a empezar a atentar. No sé qué pasa, que se ríen los chicos. ¿Se acuerda cuando las llamaban las hurracas y muchos sospechaban de su coeficiente intelectual? Recuerda que se hicieron famosas por sus escándalos y por posar prácticamente desnudas. ¿Se acuerda de todo esto? Bueno, olvídese. ¿Por qué ahora las hermanitas griegas están en el cambio? Botox, cirugías estéticas, fundas en los dientes y tratamientos de belleza son tan solo algunas de las transformaciones que se hicieron las hipolitaquis. Sin embargo, después de 10 años en los medios, decenas de tapas hot en revistas para hombres y varios retoques estéticos, parece que la metamorfosis no solo es exterior, sino también interior. Ya no están más juntas, dicen que quieren cambiar su perfil y ahora en lugar de lucir provocativas, dan notas vestidas con pantalones y taliers. Todo pasa por algo, las cosas que hicimos fueron hermosas, las disfruté mucho, también hacíamos un papel en sin codificar como de tontas. Esto tenés que empezar a diestrar. ¿Y cuando querés que corra le decís galop? Sí, exactamente. ¿En serio? Sí. ¿Y para frenar qué es? ¡Fren! ¡Wow! 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 Pero más allá de sus deseos, lo que más impresiona son sus cambios estéticos, sobre todo los de Victoria. Antes era morocha y ahora está rubia. Se puso más lolas, se aplicó botox y, según los especialistas, también se habría hecho algo en la cola. Dicen que la menor de las hermanitas griegas habría invertido más de 10.000 dólares en lograr su transformación física. Cirugías no tengo, sí me hice las lolas, después las carillas. Sí me puse botox, que soy amante al botox. Aunque siempre fueron dueñas de cuerpos envidiables, en sus primeros pasos por la televisión, las hermanas lucían un físico más armonioso y acorde a su talle. Pero con el paso del tiempo, las Hipolitaquis fueron mutando. Sin embargo, después del escándalo mediático que marcó su separación definitiva, Estefanía y Victoria no solo decidieron dividirse laboralmente, sino también con todo tipo de semejanzas estéticas entre ellas. Ella se oscureció el pelo, ella está moreta y yo estoy rubia. Llama más la atención a la rubia. A ella le gusta toda la parte de mostrar su cuerpo, de ser exuberante. Y a mí me gusta el otro lado. Sí, antes capaz daba más nenas porque también hacía otro perfil. Las nenitas tontitas y ahora capaz estamos más grandotas, más mujeronas. Ahora estamos en las revistas. Pero aunque estén distanciadas y quieran cambiar el perfil, lo cierto es que hoy el gran éxito de ellas sigue basándose en mostrar sus exuberantes cuerpos. Por eso ninguna de las dos dudó en dejar de pasar por las manos de un cirujano plástico. Porque voy a los programas y me ponen fotos cuando recién empezaba, claro, hace 10 años atrás. Creo que todos cambiamos, ¿no? Que estoy toda operada. Sí, a Vicky hace más o menos un año, creo que fue el año pasado, hicimos un recambio de prótesis de silicona porque quería un aumento de tamaño. La única operación que tuve fue de Lola. La única. Aunque ellas lo nieguen, 70-20-13 intentará develar punto por punto cuáles son las verdaderas transformaciones estéticas a las que se sometieron las hermanas Hipolitaquis. Cambio número uno. El pelo. Uno de los primeros y que salta más a la vista es, sin dudas, el cambio que se han hecho en el pelo. Mientras que Estefanía optó por mantener el color castaño que las hizo famosas, Vicky decidió cambiar abruptamente de color y colocarse extensiones. Empezando, el pelo rubio que antes estaba boracha, cambia mucho en una mujer. Es cambio de pelo, te pones, yo que sé, una aplique de extensión, te lo sacás más corto, más largo, el color. Pero mientras la menor de las Hipolitaquis elegía un color de pelo más llamativo, la mayor buscaba un perfil más bajo y se sacó el flequillo característico de las hurracas. A ver, me saqué el flequillo, me lo corrí, por ahí eso también puede ser un cambio importante. En el verano tenía flequillo, durante 27 años tuve flequillo. Vine del verano, trae, me lo saqué. Entonces es todo. Cambio número dos. Los dientes. En estos tiempos del cuidado del cuerpo, las dietas y las cirugías estéticas, las hermanitas Hipolitaquis, fanáticas de los cambios, no podían dejar pasar la última tentación en cuanto a estética se refiere. La famosa moda de los dientes largos. Mi hermana me dijo, usted, si nos ponemos carilla, se la fue a hacer ella primero, como las lolas. Es como la rata de laboratorio, la mando primero a hacer todo ella. Y después, depende de cómo quedó, fui yo. Pero tener los dientes súper blancos, perfectos y brillantes, no es para cualquiera. El tratamiento es costoso. Por cada diente le pueden llegar a cobrar 5.000 pesos. Sí, escuchó bien. Y además requieren de un cuidado constante. Después las carillas. Las carillas son los dientes, pero se llaman, no son fundas. Se llaman carillas porque sería como la cara del diente, la parte de adelante que sería, no es todo el diente, sino es una pastita blanca que te la ponen el diente y te la dibujan igual a tu diente, pero te queda el diente blanco. Carillas cuando te las ponés te tiran los labios para afuera. Entonces a veces mucha gente me pregunta, ¿te pusiste labios? ¿Qué te hiciste? Carilla es producto. Igual que acá, y te tiran los labios para afuera. Cambio número 3. La cara. Este es uno de los puntos más polémicos en todo este proceso de transformación de las hermanas. Ellas juran y aseguran que no se hicieron nada, pero observe esta foto que obtuvimos de su Facebook de cuando eran dos adolescentes. ¿Esas narices no sufrieron ningún retoque? Observe ahora estas imágenes de sus comienzos en la televisión. Mire los ángulos de sus mentones. ¿Seguro que por allí no pasó la mano de ningún cirujano plástico? Sí me puse Botox, que soy amante al Botox. No sé por qué me encanta, pero no me quieren poner más y yo siempre voy. El Botox se lo ponen acá, viste que haces así y no se te marca como la rayita de expresión. Pero me encanta porque te hace como la piel de muñeca fresca, como que te da una frescura el Botox y la verdad a mí me gusta. Pero siempre me pusieron dos gotitas, tres, porque yo soy chica. Acabo de cumplir 26 años, pero si me pondría más me lo pondría todo el Botox, porque me gusta mucho. En algún momento sí me puse, pero... Ves que te vas, ¿no? Sin lugar a dudas, la menor de las hermanitas griegas está más predispuesta a someterse a todo tipo de transformaciones, aunque en algunos casos no se sepa muy bien si la favoreció o no. Tal es el caso de su boca y sus labios. A los 15 años estaba con unas amigas y dijimos, vamos a probar esto, que hay un médico que nos va a regalar algo para la boca, no sé qué. Y nos pusieron como una absorción de líquidos, me dijeron, en la boca. Que yo creo que nunca se me absorbió el líquido, así que bien no sé qué es lo que es, pero igual siempre fui muy bocona. Eso es lo de la boca. Cambio número 4. Las lolas. Si bien cuando surgieron en la televisión y todo el mundo las tomaba por mellizas, las dos ya tenían las lolas hechas, fue Victoria, con el paso de los años, quien se atrevió a ponerse más. Sí me hice las lolas, fue mi única operación, porque necesitaba, y ya creo que era un tema de autoestima, que todas las remeritas te quedaban feas si no tenías lolas. Era ya un tema de autoestima, y después ya ni me importaba ni mostrarlas ni nada cuando ya las tenía operadas. Estoy contenta ahora con el cuerpo que saqué, porque capaz antes que me decían, siempre está flaquita, está flaquita, está flaquita, yo siempre quería estar en un teatro de revistas y capaz sufría, porque digo, tan flaquita que voy a mostrar en un teatro de revistas y no tengo ni carne. Sin embargo, el primer implante de siliconas puso en riesgo la vida de Victoria. Victoria. A principios de septiembre del año pasado, la más chica de las hipolitakis tuvo que ser internada de urgencia, debido a un fuerte dolor que tenía en su pecho derecho. Uno de los implantes se había encapsulado. Aún con grandes dolores y convalesciente, antes de entrar al quirófano, Victoria no perdió el tiempo y le pidió al cirujano que le agregara un poco más de silicona. Ahora tiene cerca de 350 centímetros cúbicos en cada lola, un poco más que una lata de gaseosa. Cuando se me encapsuló, empecé a tener unos dolorcitos y estaba antes de empezar, fue antes del verano, de este verano. Va a ser un año, dos, que me la tuvieron que operar de urgencia porque tenía dolores y digo, chao, me la saco y me la saqué. Y me puse un poquito más igual. Aprovecho. Así que si tengo otro dolor, me pongo un poquito más también. Cambio número 5. La cola. No solo de Botox y Lolas vive la más chica de las mellizas griegas. Para muchos, su cola es una de las cinco mejores del país. Pero según varios especialistas, en sus glúteos hay algo más que trabajo y gimnasio. Hacer la cola no me la hice así, me hice el plasma rico en plaquetas que te sacan tu sangre, la licúan y separan lo que queda, queda lo amarillo abajo que es el plasma y arriba queda lo rojo que sería, no sé, resto de la sangre. Entonces lo amarillo te lo ponen en la cola, las piernas que es más para celulitis. Ya no quedan dudas de que estos truquitos estéticos ayudaron a las hipolitakis a cambiar su imagen y gracias a estas transformaciones pudieron cambiar ese perfil de bebotas para convertirse en infartantes mujeres. Aunque claro, les haya costado caro. Esta es la increíble metamorfosis de las hermanas Hipolitakis, que según ellas es más profunda que solo un cambio exterior. Ahora le queda a usted la decisión de determinar si fue para mejor o para peor. ¡Gracias!